que su hija termine siendo un índice de más de tantos suicidios que hay ahora entre los adolescentes. Ella tiene 18 años y, pues, obviamente, hace seis meses ha tenido un cambio radical. ¿Cuál es el cambio radical que ha tenido tu hija? ¿Cuáles son las señales de peligro? Laura, muchas gracias por recibirme. Mira, yo realmente estoy muy, muy, muy preocupada por la situación de mi hija, porque de ser una chica súper sociable, relajada, que se rodeaba de amigos, era una chica alegre, participativa, cariñosa conmigo, con su papá muy apegada, ahora se ha vuelto todo lo contrario. O sea, esta osca, este, deprimida, llorona, o sea, ha dejado de convivir con sus amigos. Inclusive, o sea, lo más raro todavía es que ella tenía chicos que se acercaban a ella y es muy bonita y, este, y ahora los evita totalmente. Ha sido tan drástico el cambio ahorita que, inclusive, si un mesero tiene atenciones con ella o algún muchacho se le acerca, o ella reacciona mal, o sea, los trata feo, los aleja, o sea, sus amigos ya no vienen a la casa, había un chico, este, Fernando, que la cortegaba, desapareció de la casa, únicamente está ahorita con Diana, su amiga. Yo creo que algo ha pasado, que Diana sabe algo, pero a mí no me dicen nada. Yo estoy temiendo que ella haya tenido un abuso sexual, alguna situación, que haya tenido ese cambio de conducta. Pero definitivamente, un cambio de conducta tan radical debe ser una alerta roja para las madres y padres que están viendo este programa, porque un cambio así significa que ella ha tenido una experiencia de, ya sea de abuso sexual, o de tocamiento, o de otra cosa, ¿no? Se ha enterado de algo, no sé, pero nadie cambia así en seis meses. Bueno, yo no quiero pecar, inclusive, de malpensada, pero inclusive he llegado a pensar que el abuso sexual pudo haber sido por parte de mi marido. O sea, él es un hombre controlador y es un poco agresivo, pero nunca pensaría yo que ella era la niña de sus ojos, pero de repente ella, cada vez que él entra al cuarto, ella se sale, o sea, está molesta, lo evita, o sea, ha cambiado también radicalmente con él. Ahora, yo he tratado de que él me apoye para que la llevemos a, ¿cómo se llama?, ayuda psiquiátrica y toda la cosa. Dice que yo estoy loca, que la deje vivir su adolescencia, que no me meta, que es un cambio evolutivo, pero eso no puede ser. Traté de llevarla con una ginecóloga para que la revisaran, a ver si había tenido alguna situación física, pero obviamente a los 18 años no la puedo obligar, hasta la ginecóloga me mandó por un tubo, diciendo que no puedo llevarla. Ah, claro, obviamente, tú no puedes obligar. Y ella tampoco quiere, o sea, no quiere. Entonces, y no es que no haya comunicación, o sea, ella y yo teníamos una comunicación tan sana que habíamos de cualquier tema sexual, de novios, de amigos y demás, ahorita no me dice nada, entonces no entiendo qué está pasando. ¿Tú por qué dices que sientes que podría llegar al suicidio? ¿Todo el día está encerrada, no sale? Laura, el otro día tuvimos un incidente, fuimos a una comida familiar. O sea, una comida familiar en un restaurante tranquilo, privado, entra al baño, y el de limpieza entra para allá, y está saliendo despavorida como una loca, diciendo que lo habían invadido en el baño y que estaba asustada. Yo fui allá, casi golpeo al tipo de la limpieza, pensando que había hecho algo, cuando el señor todo decente me dijo, oiga, es que yo nomás toqué y su hija salió como loca, o sea, no quiere que nadie se le acerque, entonces, ¿cómo no voy a pensar que algo le está pasando? No quiere que ningún hombre se le acerque. Entonces, inclusive, le he preguntado que si ella está teniendo tendencias homosexuales, que me lo diga, no me importaría si mi hija es lesbiana, lo único que quiere es entender qué es lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No puede ser esa una posibilidad, ¿verdad? Y no tendría yo ningún problema con ello. No tendría ningún problema. No, en lo más mínimo. Es más, si es que es Diana la chica que le está gustando, tampoco me importaría, porque sé que es una buena chica. O sea, pero sí quiero entender qué está pasando. Esa es la actitud. Las madres tienen que, como sea, llegar a la verdad.